El presidente Sánchez se excusa y no aparece en el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra para evitar tener que hacerse una foto o simplemente aparecer cerca del emérito Juan Carlos I. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, le sustituye. El jefe del Estado está claro que es el rey Felipe VI, es a quien yo acompaño tanto ayer como hoy en los funerales de la reina Isabel II. El rey emérito se encuentra en Londres respondiendo a una invitación a título personal. Los papeles están claramente definidos. Y desde el gobierno se extrae que una instantánea con el exjefe del Estado español sería devastador para la imagen del presidente, quien ya en marzo de este mismo año insistía en que el emérito debía dar explicaciones a todos los españoles tras el archivo de las diligencias que el Tribunal Supremo había mantenido abiertas contra él. Donde sí hemos podido ver a Sánchez la noche previa al funeral es en Berlín. El presidente del gobierno se desplazaba con su falcón para acudir a la final del Eurobasket entre Francia y España. Un deporte que nunca ha ocultado es su favorito y es por ello que no haya querido perder la oportunidad de estar en el Mercedes-Benz Arena para celebrar el título de un equipo cuyo entrenador, además Jorge Scariolo, ha sido más de una vez objeto de crítica por parte del mismo Sánchez. Este lunes Felipe VI encabezaba la delegación española presente en el funeral junto a su esposa, la reina Leticia. Pero las imágenes dentro de la abadía de Westminster en compañía de Juan Carlos I y de la reina Sofía han hecho caer en saco roto los argumentos de la Moncloa que insistían en que la invitación al emérito era con carácter personal por parte de la Casa Real Británica.